Usted no quiere mostrar esa foto y mire que la tapa que muestro yo, que dice en grande se ve HDP. Sí, pero eso es porque... La tapa de este libro, de Esteban Goldamer, relatos de un HDP que viaja gratis por el mundo. Bienvenido Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, 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 muy bien. Ya lo conocemos por su faceta de editor de Travel Magazine, de la revista, pero aquí como escritor y presentando en la Feria del Libro, ¿no? Estoy en la Feria del Libro, sí, efectivamente. ¿Cómo estuvo en la Feria? ¿El sábado pasado estuve? El sábado pasado estuve y vuelvo a estar este sábado a las 17, paso el chivo ya que estoy en el stand 322 del Pabellón Azul, que voy a estar firmando a las 17 horas. Le aviso, esto no es un chivo, esto es específicamente para que la gente comprenda qué es lo importante. La otra agenda tiene a este viaje de Esteban ahí, con su libro. Esto es importante. ¿Cómo fue la experiencia? Es una invitación oficial. Primera vez, ¿no? Estamos felices que venga acá. ¿Cómo, cómo? ¿Primera vez fue? Primera vez en la Feria del Libro. La verdad, una emoción grande para alguien que no... Primero, vengo de emoción en emoción, ¿no? Porque ya escribir el libro fue algo muy lindo, lo presenté en diciembre. Fue también toda una experiencia. Ahora sigo con presentaciones, estoy programando una en la localidad de Cardales, provincia de Buenos Aires, para mayo. Pero, bueno, lindo la emoción de entrar ahí entre tantos grandes de la literatura. Yo recién arrancó, pero bueno, es una linda experiencia de ir llegando al stand, después estar firmando algunos libros, que la gente te pregunte. La editorial es de Ciutis Ediciones. De Ciutis Ediciones. Con él estuvimos charlando, los que nos escucharon en Pinamar en el verano hablábamos del libro, pero acá en Buenos Aires no, no tanto, ¿no? Es verdad, nos encontramos allá, muy maravilloso. Pero, contémosle un poco a la gente que son las experiencias de alguien que se ha dedicado un poco a los viajes, al turismo, como profesión. Como ustedes, bueno, contamos y ya nos hemos visto acá, yo edito la revista Travel Magazine, que eso me dio la posibilidad de viajar, y también me dio la posibilidad de editar este libro, que no son específicamente relatos de viajes. Es un libro, la verdad, adentro hay literatura, o sea, escribía con ciencia, y no es que se van a encontrar relatos de, como yo podría ir contando, que es lo que cuento en la revista, en realidad. Entonces, para el libro dejé otra cosa, sino que es más lo que los destinos me fueron movilizando a mí, o me sacaron algo que está en cada relato, tiene algo particular. Entonces, yo asocio por ahí un destino con vivencias mías, con cosas ficcionadas, que no por eso las viví, pero... Bueno, acá le tengo que preguntar si esto es ficción o qué. A ver, siete lenguas. Lo único que voy a decir de esa noche, y espero no se me tilde de mentiroso, porque no lo soy, es que estaba en la cama con siete mujeres. Bueno. Es cierto. Es difícil de creer. Ni siquiera yo me lo imaginé en la previa del viaje a Aruba, cuando en la reunión informativa me indicaron que viajaría con semejante harem, y que además de ser el único hombre, no habría nadie más de Argentina. De más está decir que a partir de esa reunión, la fecha de partida adoptó en el almanaque la importancia de mi propio cumpleaños, y no más. De haber estado en mis posibilidades, creo que hubiera decretado feriado para dotar al acontecimiento de la verdadera dimensión, o para que la trascendencia del mismo se refleje de alguna forma tangible, y por qué no, por supuesto, para mandarme un poco más la parte. Es muy probable que a esta altura del relato me esté ganando la enemistad de un sector importante de la platea femenina, es entendible. Como también sería lógico que suceda algo semejante con el público masculino, aunque por razones distintas. En mi defensa debo argumentar que no me considero un tipo con suerte en lo que respecta a la conquista o las relaciones de pareja, ya sean casuales o estables. En realidad creo que de estabilidad sé poco y nada. He llegado a pensar que no es culpa mía, sino que es la consecuencia de haber nacido en Argentina. Pero no voy a profundizar en este análisis porque no viene al caso. Como decía, no soy un tipo con suerte con las mujeres. Tengo en mi haber un breve paso por Tinder y Happn, con apenas tres coincidencias en total, de las cuales una de ellas confesó haberme dado like sin querer, y las otras dos ni siquiera respondieron mi hola inicial. Por motu propio me autodenomino el tipo con menos suerte en este tipo de redes. Hay quien dice que el fracaso se debe a una incorrecta selección de las fotos que hacen a mi perfil, pero creo que son solo argumentos de gente que me quiere bien. Como sea, la emoción me embargaba de una forma sin precedentes, quizás aguijoneada por el hecho de que tan solo tres meses atrás había terminado un vínculo de casi dos años. Obviamente la inestabilidad signó también ese noviazgo con más de cuatro interrupciones y distanciamientos que ahora que lo pienso hicieron imposible que la cosa llegara a otro puerto que no fuera el fracaso. Bueno, así comienza. Lo dejamos ahí porque si no nos vamos a contar la historia. Y mañana esto de las siete mujeres... Mañana van a la Feria Libre y le preguntan, ¿qué pasó con las siete mujeres de Aruba? ¿Cuál es el stand? No todo es lo que parece, ¿viste? Pueden ir a ver si la foto de Tinder lo puede ser. Yo estuve en la cama con siete mujeres. Eso es real. Yo voy a adelantar que dice... Hay que ver la circunstancia. Más adelante, Aruba me marcó. Fue mi reino desde el instante mismo en que las siete, de mutuo acuerdo, decidieron otorgarme la corona. Me decían mi rey, eso es verdad. No faltó a la verdad. O sea, él empezó así diciendo, no, a mí no me dan el like, me ponen... Y termina con siete. Que la vida da vueltas de una forma maravillosa. Mucha gente empezó a anotar a Aruba como destino. Aruba Mueleno. O se empieza a anotar con Esteban para empezar a ver cómo lo... Terminó con siete. ¿Cuántos hombres terminaron con siete? Y no sé, no sé. O sea, son historias de viajes, pero con literatura. Con condimentos. Con un condimento que tiene más allá que describir un lugar turístico, ¿no? Y las siete mujeres. O sea, me agarro de determinadas situaciones. Es verdad, yo viajé y tuve la suerte de compartir el viaje. ¿Suerte? ¿O no, por momento, porque hay que estar con siete mujeres. Terminó siendo el rey. Terminó siendo el rey. Pero bueno, fue una linda experiencia porque aparte cada una de una nacionalidad distinta. O sea, cada una con lo suyo. La arena. Pero Mueleno fue una especie de arena. Fue una especie de arena. Pero él tiene que minimizar porque si no después, ¿qué le van a decir? Yo siempre con ustedes hablo. ¿Arua? ¿Eh? ¿Qué quiere que haga? ¿Cómo le quiere? No me invita. Esteban, Esteban. Me invita, Esteban. Bueno, Esteban Goldamer, Relatos en HDP, que va recorriendo el mundo y que va marcando sus historias, que va contando sus historias al estilo cuentos, ¿no? Al estilo de relatos, sí, hay mucho. La otra vez me hicieron una buena observación, que hay mucho de análisis antropológico. Ajá. O sea, de las personalidades, así como por ahí siete mujeres en un viaje, no me detengo por ahí en la personalidad de cada una, pero sí en determinadas personas, de ponerle la India o la ceremonia de... La India, la ceremonia de la cremación. De la cremación. Entonces, hay como una cierta investigación, que no fue adrede, pero se dio. Usted es un investigador, usted es publicitario y conoce cómo la gente siente. Entonces, va haciendo un relato de cómo uno podría estar mirando lo que está pasando. Y en ese subtítulo hay también un poco de la sana envidia de los que por ahí no transitaron la profesión, ¿no? Y eso es un poco, sí, yo me agarré un poco de eso para que fue desde que empecé en esto, uy, te vas de viaje y bueno, ya cada vez que armo la valija el comentario es siempre el mismo. Tengo una fila larga de gente candidateada para viajar conmigo. Y bueno, era como el título natural, si bien el contenido por ahí no es tan... O sea, porque uno lee el título y dice, va, este se manda la parte. No, no me mando la parte, o sea, por ahí en algún relato como el de Aruba, sí, pero en general no y trato de profundizar en emociones y sensaciones que se generan por ahí de viajes. Y sí, cada relato está ambientado en algún lugar de los que yo conocí, pero no necesariamente son por el mundo porque hay un relato que es casualmente el que más le gusta y el que más le gusta, creo yo, la platea femenina que está ambientado en Junín, provincia de Buenos Aires. Ah, mira, claro, bien local, bien local. ¿Cómo se llama, cuál es? Bien local. Ema en las Antípodas. Así es. Llegué a Junín cuando el sol se desangraba en el horizonte para morir en los brazos de la noche. Para quienes no entienden de metáforas, anochecía. Exacto. El aire apenas fresco fue suficiente para despabilarme un poco, pero no para enterrar el cansancio de todo el día de trabajo y el estrés de conducir en ruta. No sé si es preciso el término estrés para definir ese estado que se nutre también del aburrimiento y la soledad de viajar sin compañía. Para colmo, el estéreo del auto no funcionaba y si bien no soy un homo musicalis, por decirlo de alguna manera, es en esos momentos de solitaria existencia cuando los acordes adoptan una entidad superlativa. Así empieza este que le gustan a las chicas. Le gusta a mucha gente, no solo a chicas, pero bueno, particularmente, o sea, me gusta porque en definitiva terminan una historia de amor, o sea, pues... Empieza todo romántico y dice, por si no se dan cuenta, el poeta viene al publicitario. No, 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 digo ahí donde empezó la... Esteban Goldam, relato de un HDP que viaja gratis por el mundo, de Ciutis Ediciones, mañana a las 17 en la Feria del Libro están... 322 del Pabellón Azul. Allí está firmando ejemplares. Estaremos firmando ejemplares. Quietito, no está viajando. A lo mejor está anotando para el próximo viaje con quien lo hace. Sí, si le pones un like... ¿Sigue en Tinder usted? No, no, estoy de novia. No. Y la verdad que no sé cómo me defino ahí. No soy un tipo con suerte en esas redes sociales. Todo puede cambiar, pero no, por ahora no le vamos a dar la oportunidad. No sé cuántos casamientos hay en Tinder. ¿Usted quiere casar? No sé, pero funciona. Yo conozco mucha gente que ha logrado... Haga el próximo libro sobre los que encontraron pareja en Tinder. Gracias a Esteban por la visita. No, gracias a usted por invitarme. Zucoli, nos vamos. Javier Martínez estuvo en la puesta en el aire. Tomi Sánchez con el deporte. Y agradezco a todos los que fueron a lo de Shakespeare. El señor Esteban estuvo. Una experiencia realmente importante. Y hoy la clase fue... Yo digo, qué maravilla. Todos prestaban atención. Hay un efecto muy importante. Pero ahí estamos preparados para tanta atención en la clase. Doy fe que hace magia a Zucoli con sus alumnos que se concentran mucho en la clase. Impresionante. Nos vemos el lunes a las 11. En la otra agenda. Buen fin de semana para todos. ¿Y qué decimos? Estamos juntos. Gracias. 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 Gracias.